La articulación entre Bogotá y Cundinamarca a través de la región metropolitana y de la región metropolitana con la región central, es decir, con los departamentos que componen la RAPE, Boyacá, Meta, Huila, Tolima, Bogotá y Cundinamarca, son fundamentales porque hay temas en los cuales concurrimos si es necesario un trabajo conjunto. Por ejemplo, el desarrollo económico regional, del cual depende Bogotá y Cundinamarca. Igualmente, todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, la gran producción de alimentos que sea la región central nutre a Bogotá y Cundinamarca y garantiza el abastecimiento de comida. Igualmente, el sistema hídrico, el gran proveedor del agua de Bogotá y Cundinamarca, es la región central. Sin lugar a dudas, arrancar a la región metropolitana en este 2024 es el principal reto. En primer lugar, es generar esa ágora metropolitana, un espacio de concertación en donde la RAPE va a ser un actor fundamental por todo el conocimiento que ha tenido ya el territorio. En segundo lugar, contar con un observatorio regional de dinámicas territoriales. Ahí también la RAPE va a ser un gran aliado. Y finalmente, consolidar cada uno de los hechos metropolitanos partiendo de ese plan estratégico y de ordenamiento territorial, en donde el trabajo que ya ha venido haciendo esta región administrativa y de planificación especial en la región central es fundamental para construir una Cundinamarca unida con Bogotá de manera importante. La RAPE y la región metropolitana están en ese proceso de identificar trabajo conjunto, de aportar cada uno sus capacidades para que tengamos una gran región.